Tren Maya. Reporte de avances. 5 de septiembre de 2022. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, avanza la preparación del terreno para la estación de Boca del Cerro, mientras en Palenque, Chiapas, continúa la construcción de pasos peatonales para el libre tránsito de los habitantes de las comunidades de un lado a otro de la vía. En el tramo 2, siguen los trabajos de colado en pasos de fauna y la conformación de terraplén a la altura del municipio de Geselchacán. En el libramiento de Campeche, continúa la elaboración de prefabricados como cabezales para los viaductos que guiarán el tren, así como las traves que sostendrán la vía. En el tramo 3, en Canasín, Yucatán, avanza la estación Tella con los trabajos de excavación para la conformación de andenes. La estación Tella contempla cuatro andenes que permitirán la circulación de pasajeros en ambos sentidos para abordar el tren hacia destinos como Mérida, Campeche y Cancún. En el tramo 4, cerca de la localidad de Cisbichén, en el municipio de Chemash, Yucatán, inició el riego de balasto directo a la vía, mediante cuatro vagones destinados para transporte y distribución del material con ayuda de un remolque ferroviario. También está en operación la máquina multicalzadora, de tecnología austriaca, para la nivelación, alineación y calzado de balasto, con lo cual se garantizará la seguridad y mayor durabilidad de la vía. En la planta de Ciudad Sagún Hidalgo, inició la fabricación de los trenes con la producción de partes primarias, que después serán canalizadas a la línea de ensamblaje. El Tren Maya avanza. Gobierno de México